¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. El día de hoy tuvimos con nosotros este Mazda 3 Turbo que es de Isaac que nos hizo el favor de prestárnoslos además de que no se pierdan en próximos días la experiencia de él con este vehículo y sobre todo porque es que se lo compró. Esto es Motoren, acompáñanos. Listo. El Mazda 3 es un hatchback compacto que en este momento sólo tiene como rivales al Seat Leon 2021 y al Kia Forte 2021 que ya está próximo a llegar su actualización. ¿Por qué es que te podría interesar este vehículo frente a sus principales rivales? Eso te lo vamos a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos, las que podrían ser sus horas de mejora y los consumos reales de combustible para que tú conozcas si es que este producto se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra. Vamos a conocerlo. Y comenzando por el frente de este Mazda 3 en esta versión hatchback, aunque es subjetivo el diseño es bastante llamativo y estoy seguro que este es uno de los factores que más ventas genera Mazda, específicamente a este Mazda 3 en las diferentes versiones de equipamiento junto con los demás apartados que ofrece. Vemos aquí el diseño codo con esta línea que pasa por debajo de los faros y de la parrilla que tiene diferentes volúmenes en su material junto con el logo y esta línea es en color negro para las versiones hatchback y en la parte baja de la fascia plástico negro de uso rudo que es bastante útil por la altura del vehículo y también por las piedritas del camino. La tecnología de iluminación es con un proyector billet para altas y bajas, las direccionales son con focos convencionales y en el proyector también incorporamos la luz diurna. No encontramos luces rompeniebla porque realmente este vehículo no la necesita y tanto luces como limpiadores son automáticos. Y hablando del motor de este Mazda 3, en las primeras dos versiones de equipamiento es un 4 cilindros 2.5 litros que entrega 186 caballos de potencia y también 186 libras-pie de torque, acoplado a dos transmisiones, tanto automática como manual de 6 velocidades y la tracción es delantera. En las siguientes dos versiones el motor es el que tenemos aquí, un 4 cilindros 2.5 litros turbo cargado que entrega 227 caballos de potencia y 310 libras-pie de torque, acoplado únicamente a una transmisión automática de 6 velocidades y la tracción es en las cuatro ruedas. El tanque de combustible es de 50 litros y la gasolina recomendada es la de 91 octanos Aki o 95 Ron, que aquí en México es la Premium. En el apartado de la seguridad tiene siete bolsas de aire y los asistentes electrónicos más importantes como frenos ABS y el tan importante control electrónico de estabilidad, entre otros más. Y para las versiones más equipadas también agrega sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Y pasando al lateral de este Mazda 3, es muy llamativo e interesante ver el diseño de la marca, ya que a pesar de que no tiene líneas muy marcadas en la carrocería, refleja muy bien la luz en esta pintura junto con los diferentes volúmenes de las puertas. Las dos manijas delanteras tienen apertura por presencia, únicamente acercando la mano para abrir y tocando para cerrar o alejándonos. Los espejos laterales tienen una carcasa en plástico negro brillante, no son abatibles eléctricamente, pero sí encontramos luz direccional y en la parte baja de las puertas un pequeño faldón en plástico negro. Los rines son de 18 pulgadas en aluminio en color negro y como datos técnicos encontramos freno de disco en las cuatro ruedas, suspensión independiente para el eje delantero y barra de torsión para el eje trasero. Por la parte trasera de este vehículo seguimos encontrando un diseño bastante atractivo a pesar de que no tiene líneas que estén muy bien definidas. Comenzando con la parte superior encontramos un pequeño alerón en color negro brillante y sobre todo una fascia bastante robusta que tiene una terminación en plástico negro brillante y también una salida de escape doble que es cromada. Yendo a la tecnología de iluminación encontramos puros focos LED en luz de noche, stops, reversas y direccionales y en cuanto a ayudas de estacionamiento encontramos tanto sensores auditivos traseros como una cámara de visión trasera que no tiene guías dinámicas. La apertura de esta cajuela está debajo del logo de Mazda y aquí encontramos un espacio de almacenamiento que sin ser el más interesante de este segmento es competitivo. En esta cajuela encontramos un cubre equipajes que es semi rígido, una lucecita con un foco LED y debajo del suelo que es semi rígido encontramos la llanta de refacción que es de uso temporal y la herramienta. Y en los asientos de enfrente de este Mazda 3 en su versión S Grand Touring comenzando con la calidad y el ambiente general. Definitivamente este es un diseño que es bastante atractivo y que da un ambiente refinado pero tienes que saber que son materiales que son aparentes a pesar de que encontramos elementos de tacto hablando por todas partes y también algunos materiales que simulan ser piel con costuras reales son materiales que son algo delicados. Pasando al volante ese está forrado en piel, costuras que éstas sí se sienten de muy buena calidad, tiene un diseño bastante atractivo y es multifunciones para el sistema de infoentretenimiento, contestar llamadas y el control de velocidad crucero. Enfrente encontramos un cuadro de instrumentos parcialmente digital, del lado izquierdo de forma análoga al tacómetro, del lado derecho temperatura y combustible y en el centro una pantalla color que nos da muy buena información del vehículo. Del lado derecho tenemos una pantalla que no es táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Dato y Apple CarPlay. Debajo que encontramos de serie aire acondicionado automático Bisona, un puerto USB encendido por botón, un pequeño espacio de almacenamiento, dos portavasos de tamaño medio y aquí encontramos una cubierta en terminación fibra de carbono encima del piano black que éste sí se daña con facilidad, lo cual es todo muy bien que lo protegiera Carlos, además de que encontramos un protector donde recargamos la rodilla que es también de tacto blando. Los mandos del sistema de infoentretenimiento, un descansabrazo central que es cómodo y bastante ergonómico, el cual tiene ajuste en longitud y debajo de éste un espacio aprovechable de almacenamiento que es alfombrado, otra entrada USB y toma de corriente de 12 volts. Los asientos en esta versión son en tela y ésta se siente de muy buena calidad, son bastante cómodos, algo de sujeción lateral, que el asiento del conductor es eléctrico y el del copiloto es mecánico. Enfrente encontramos una guantera principal que tiene un muy buen tamaño para las dimensiones del vehículo, con terminación rígida, en la parte superior espejo central electrocrómico, luces de lectura con focos led, espacio para lentes, ambas viseras tienen espejos también con luz led y terminamos con un quemacocos de tamaño convencional. Y ya en la segunda fila de asientos de este Mazda 3, primero tenemos que hablar de la atmósfera de calidad y selección de materiales y son prácticamente los mismos que encontramos en los asientos delanteros. Esos materiales suaves en la parte superior, insertos que buscan dar la apariencia de piel, un material más acojinado donde descansamos el brazo y este recubrimiento que Carlos le puse al piano black para que no se dañe con facilidad. Hablando del espacio, este Mazda 3 es el vehículo más pequeño del segmento. Como lo estás viendo conmigo, tengo poquito más de un puño de distancia entre mis rodillas y el respaldo y casi no puedo meter mis pies debajo del asiento ya que me choca con las espinillas. Y para la cabeza todavía es un poquito más sacrificado ya que a pesar de que el techo es cóncavo, casi no me entra ni un puño de distancia y si una persona se sienta en el asiento central todavía está más sacrificado. Hablando del equipamiento, nos tiene poco que ofrecer, únicamente encontramos una asidera, changuera o agarradera, una luz de lectura con focos led, un revistero detrás del asiento del copiloto ya que en el centro no tenemos ni salidas de aire y tampoco ningún puerto de carga. También tenemos un descansabrazos con espacio para dos vasos, tres cinturones de seguridad de tres puntos, tres cabeceras ajustables y anclajes ISOFIX para tu vención. Y llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos, siempre empezando con lo más importante que es la seguridad. Antes de esto ya habíamos grabado este vehículo pero vamos a actualizar la información para ver cómo se posiciona en este momento junio del 2021 frente a sus rivales y nuevamente empezando con la seguridad le ponemos una nota de nueve. Es un vehículo que es completo de serie, nos da una muy buena estructura, siete bolsas de aire, asistentes electrónicos completos, además de que en versiones superiores encontramos sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado, pero no le ponemos la calificación de 10 porque para el rango de precios le hace falta la alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia y también quizás control crucero adaptativo. En el equipamiento le ponemos una calificación de 9 porque este Mazda 3 de serie ofrece apartados llamativos como la tecnología de iluminación que es LED, mejora en la versión más equipada que es autodirigibles, asistentes de estacionamiento, tanto sensores como cámara, al interior el encendido es por botón, igual el acceso, una pantalla que se maneja a través del Mazda Connect que tiene buena calidad, en la versión más equipada que es la Signature agrega que el audio está firmado por Bose, el panel de instrumentos es parcialmente digital, aire acondicionado automático de doble zona y si subimos de versiones encontramos un camacocos, alerta de tráfico cruzado, sensor de punto ciego, no le ponemos 10 porque porque la segunda fila de asientos nos queda de ver tanto en salidas de aire acondicionado como puertos de carga que también podremos criticar un poquito los puertos de carga en los asientos delanteros pero de ahí en fuera es un vehículo completo de serie. En el manejo le ponemos una calificación de 10 pensando principalmente en esta versión de la Turbo y no vas a encontrar nada que te dé una configuración mecánica similar dentro de ese rango de precios, un motor 2.5 litros turbo cargado, más o menos 230 caballos de potencia y 310 libras-pie torque. La entrega de potencia es buenísima, la transmisión también hace muy bien su trabajo que es una convencional de seis cambios, la dirección es precisa, la suspensión está en un término medio más apuntando a lo rígido que a lo suave y como punto en contra es que la parte trasera es una suspensión de barra de torsión pero la verdad es que se corrige muy bien con la tracción integral pero aún así si lo quieres llevar a altas velocidades o quizás hasta como un juguete de track day porque tiene las prestaciones mecánicas para diferentes configuraciones o meterle chochos por decirlo de alguna forma, pues la suspensión queda de ver en esta parte trasera. En la habitabilidad le ponemos una calificación de 8, te lo compartí yo en los asientos de atrás, es el hatchback compacto más pequeño del segmento, igual lo vemos en los sedanes compactos, por ejemplo aquí estás viendo Carlos, un buen amigo nuestro que nos prestó este más de 3, algo sacrificado en espacio y eso que no está sentado en el asiento central porque el túnel de la transmisión es bastante, bueno del sistema de tracción es bastante grande y el asiento está un poquito más alto, el espacio es sacrificado un poquito más de un puño tanto para piernas como para cabeza pero principalmente porque no encontramos ni puertos de carga y tampoco salidas de aire acondicionado. En la calidad le ponemos una calificación de 9 porque encontramos un ambiente que es bastante refinado y agradable pero nuevamente tienes que saber que esos materiales a pesar de que en su mayor parte son de tacto blando encontramos elementos que simulan ser piel y cosuras que son reales, son materiales que son delicados y este podría ser el vehículo que no va a envejecer de la mejor forma hablando de los materiales, aunque la calidad de ensamble la verdad es que es buenísima y la insonorización también está muy bien. Exactamente, en los consumos le ponemos una calificación de 8, los consumos promedios que nosotros hemos obtenido con este Mazda 3 con este motor 2.5 litros turbo cargado y lo que nos comparte también Carlos son consumos que rondarán los 8.5 kilómetros por litro manejándolo correctamente sin pisarle, si le pisas Carlos ha obtenido consumos de hasta 6 kilómetros por litro considerando la potencia del motor y la tracción en las cuatro ruedas. Y la última calificación, la del precio, la relación costo-beneficio le ponemos una nota de 9 porque la verdad es que el equilibrio que nos da este vehículo desde la seguridad, la mecánica y el equipamiento es bastante buena pero no es un vehículo que se va a ajustar a todas las necesidades ya que es un producto que es pequeñito, no tiene la mejor habitabilidad en la segunda fila de asientos y pues principalmente está enfocado para los asientos delanteros. Y retomando el tema de la mecánica para poder reforzar cuál es el enfoque de este vehículo ya que a pesar de que tenemos un motor 2.5 litros turbo con muy buena potencia, no es un vehículo que esté buscando competir con un enfoque deportivo contra un Peugeot 308 GT o contra un Volkswagen Golf GTI ya que a pesar de que tenemos un motor bastante potente, la entrega de potencia es refinada, este vehículo busca ser rápido pero sobre todo ser un vehículo cómodo, dócil y que no es ruidoso como lo puedes encontrar en un Golf GTI en los cambios de velocidades o también la entrega de potencia que puedes encontrar hasta con un Leon Cupra que también lo puedes encontrar o bueno lo podías encontrar dentro de ese rango de precios, es un vehículo rápido pero cómodo y que nuevamente a pesar de que nos ofrece un equilibrio que es bastante bueno, no se va a ajustar a todos los consumidores, en pantalla te están apareciendo los costos promedios que nosotros pudimos cotizar de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100 mil kilómetros y del costo promedio del seguro, al final de todo ya sabes que esta solamente es nuestra opinión, son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Te invitamos a que los próximos días no te pierdas el vídeo de Carlos que nos platica cómo le ha ido con este Mazda 3 Turbo, consejos que sin duda o bueno recomendaciones que sin duda van a ser muy útiles para ti si estás pensando en comprarlo y no olvides que nos vemos muy pronto. Bueno antes de cerrar, también en este espacio agradecemos a Carlos por su disposición, bueno disponibilidad de tiempo y por prestarnos nuevamente otro vehículo de él para poder realizar este contenido y ahora sí, bueno algo que quieras decir Carlos? No pues agradecerles el tiempo, el espacio, la verdad es que lo dije hace un año que tuvimos oportunidad de tener el primer vídeo, este par de chicos son unos tipazos y bueno pues muchas gracias. Al contrario, él es el tipazo, pero bueno ya saben que nos vemos muy pronto tras el volante de su próximo vehículo. Hasta luego.